Ese barco del vero cargado de sueños, cruzó la barilla. Me dejó a querer tarde, agitando el cuadernudo, sentada en la orilla. Marilero de luces, con alma de fuego, me espalda morena. Marilero de luces, con alma de fuego, me espalda morena. Me embriagó aquella tarde, en la ruta del mar. Olvidaste que yo, donde nadie te estaba esperando. Me llevaste contigo, mis últimos besos, mis últimos años. Me embriagó aquella tarde, en la ruta del mar. Se barco del vero cargado de sueños, cruzó la barilla. Me dejó tu mirar, de fuego encendido, clavada en la mía. Marilero de luces, de sol y de sombra, de mar y de albino. Marilero de luces, de sol y de sombra. Marilero de luces, con alma de fuego, me espalda morena. Marilero de luces, con alma de fuego, me espalda morena. Marilero de luces, con alma de fuego, me espalda morena. Marilero de luces, con alma de fuego, me espalda morena. Marilero de luces, con alma de fuego, me espalda morena. Marilero de luces, con alma de fuego, me espalda morena. Mis últimos años, embriagó aquella tarde, el olor del mar. Se va al pobladero, cargando mis sueños, por un solo baile. Se va al poblado, cargando mis sueños, por un solo baile.